Hey muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Grand Theft Auto V Y bueno chicos, en esta ocasión estoy jugando con Trevor que sería el tercer personaje del modo historia Que muchos me estabais pidiendo que subiese un gameplay con el mismo Pero hasta que no avance suficiente no pude desbloquearlo De tal forma que lo he desbloqueado, he llegado a Los Santos con él, no voy a decir nada de la historia porque no hay spoilers Y en esta ocasión se me han desbloqueado un montón de cosas nuevas para hacer Así que aquellos que se compren el juego, una vez desbloqueéis a este personaje sin duda vais a tener un montón de acciones diferentes que no teníais en un principio Una de las cosas que me gustaría hacer en el capítulo de hoy, si habéis visto a este personaje pues... No, 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 vamos a ver el mapa, vamos a ir por partes A ver, si os fijáis en el mapa tenemos un montón de cosas nuevas como por ejemplo tiendas de tatuajes Tenemos también para comprar propiedades diferentes en muchos sitios Me he comprado una que es un aeropuerto en la cual me permite hacer misiones de traficante de drogas Que sería un aeropuerto que hay por aquí La verdad que ahora mismo no sé dónde está Sí, aquí está, fijaos, este aeropuerto se supone que está o aeródromo en mi propiedad De tal forma que podemos hacer algunas misiones que anteriormente no se podían Todo esto no es spoiler puesto que vuelvo a decir, son misiones completamente secundarias Incluso tenemos para jugar a los dardos y un montón de cosas nuevas Entonces lo que me gustaría en el capítulo de hoy debido a que este personaje es un poco más pintoresco Cuanto menos, está un poco demacrado Diréis, Vegetta tenía barba desde un principio No, la barba se la he puesto yo porque es muy feo de cara y me he dicho, se la tapamos con una barba Entonces me gustaría ir viendo alguna que otra tienda, alguna peluquería A ver si lo podemos poner hermoso Para que durante la historia yo esté a gusto Y se me acaba de activar una misión secundaria De estas que aparecen aleatoriamente justo aquí No sé si podéis ver el puntito ese azul Vaya por Dios, pues yo que quería tunear este trasto A ver, un momentito Es que he descubierto una cosa que luego lo comentaré Y yo desconocía Y de hecho me lo dijo un suscriptor ¿Qué está pasando aquí? Aquí, aquí jaleo, aquí jaleo Madre mía Bueno, ambos están un poco bebidos Y nosotros nos ofrecemos a llevarles en el coche Porque somos buenos ciudadanos Como nos lleva Vegetta, siempre, siempre Siempre hay que ser buena gente Venga Subid al coche ¡Subid al coche! ¡Vamos! Uy, que lo atropello Venga, chiquillo Todo esto no estaba planeado Pero oye, si es así ¿El otro sube o no sube? Ah, no, simplemente esto Eh, creo que a la vez Les puede llevar a pasajeros A eventos aleatorios A la secta altruista ¿Eh? ¿En serio? ¿Hay una secta? Vale Todo esto aquí Todo esto lo estoy viendo ahora con vosotros Es decir Como ya les digo El personaje me lo he desbloqueado Ahora mismo Después de hacer una de las misiones Que tienes que hacer Llegas a los santos Con este personaje Y a partir de aquí Todo es nuevo para mí Están hablando de sus cosas A ver Cuidadito, cuidadito, cuidadito Perfecto, perfecto Me gusta ir con cuidado Porque vaya a ser que la liemos Venga Vamos a ir con el lado derecho A ver Eh, por aquí no hay nada ¡Uuuu! Vale Es que este coche Este coche hay que mejorarlo Este coche es una tontería Diré Vegetta Es muy feo el coche Soy consciente de que es feo Pero este coche De verdad que cuando lo tuneé Va a quedar bonito ¿No? Lo siguiente Además supuestamente Tenemos nuevas piezas Para tunear el coche Así que seguramente Lo veamos Todo eso en este gameplay Quiero comprarle Atuendos Que digas Ostras macho Este tío viste bien Quiero comprarle Quiero comprarle pues Un pelo bonito Como no tiene pelo Pues por lo menos Que se lo Yo que sé Afeite la cabeza entera Y me gustaría también Quitarle la barba Y ponerle una perilla Pero justo la pelutería Que había antes Pues no se podía Venga Vamos para allá Este hombre está hablando De una secta Y de esas cosas Pero yo no me entero Porque estoy Conduciendo Y en este juego Es lo que tiene Que siempre he dicho Que me fastidio un montón Para la gente Que no sabe inglés Que no te entera La misa a la media Y mucho menos Si estás comentando A ver Entramos aquí No hay de que Ala Me da el dinerito Me da el dinerito Vale 80 dólares Hombre No es mucho En base a que tengo 19.000 Pero bueno El personaje en si Tiene bastante Uy Suburban No, no, no Yo quiero algo En plan elegante Suburban Lo veo demasiado Bah Por favor Ay mira Una peluquería Mira Vamos a matar Dos pájaros de un tiro Estamos cerca Ah Si me ha desbloqueado Por cierto No lo he comentado Como clases de vuelo O algo así Antes de comentar Y en el capítulo anterior Que fuimos A lo de A lo del avión Es que el problema Que no podía mejorar Mi capacidad De aguante pulmonar Debido a que todavía No estaba desbloqueada La acción de mejorar Dicha habilidad Madre mía Que bien me estoy explicando Y lo veis Es que el tío F8 en si Vale Es que los pelos Que se pueden poner Son un poco Nada No se puede poner Madre mía Lo veis El pelo que se puede poner Es este Es que no hay más Entonces El ochentero Hombre Ya que vamos de vagabundos Podemos ir de vagabundos Enteros ¿No? Pero Queda más elegante este Ay no 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 Oye No sabía que estaba Este queda un poco más elegante El segundo Si 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 Así Déjame un poquito más hermoso Hermosa Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Cuatro pelos que tengo Pues cuatro pelos que me peinas Así me Yo el día que me empieza a quedar calvo Me afeitaré la cabeza entera A ver Lo veis Es que el tío Es feo Así es feo Pero le pones la barba Y dices Ostras Pues parece un tipo carismático Venga Salimos Salimos Y además que con las gafas Le tapas todavía más la cara Entonces ya queda como Hasta un tío elegante Lo que le falta Lo que le falta Es un buen traje Es decir Si no tenemos Una vestimenta adecuada Pues no No sé Aunque se suele decir Que aunque la mona La pinte de seda Mona se queda ¿No? Habíamos dicho que era así Mira Aquí tenemos una tienda Para terminar los coches Vamos a probar Es que estamos Todo al lado Parece que los gameplay Los calcula ¿Ves que están los calcula? No Pero oye Hay veces que me quedan bien Otras veces me tiro Dos horas dando vueltas Hasta que encuentro algo Pero en esta ocasión Tenemos justo aquí El taller de pintura Por aquí Sí 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 Y metemos el coche Y diréis ¿Qué es eso que habías descubierto Que antes nos has comentado Que te ha dicho un suscriptor Cuando estabas cogiendo a esta persona Para llevarla a esa zona en concreto? Bueno Pues os comento Lo primero 400 dólares Es que me dijo un suscriptor Que los vehículos Que tienen nuestros personajes Asignados por defecto Son los que cuando los tuneas Al ese vehículo Siempre estar Casi siempre disponible Para tu personaje Pues el tuneo se mantiene Y está muy bien Porque otros coches Que si tuneas Pero lo guardas en el garaje Debido a que pequeños fallos Pues los acabas perdiendo Entonces está bastante chulo El hecho de pues tunear los coches No me va a gastar Bueno Me gastaría Me va a gastar 1.200 dólares En que sea un poco más fuerte el coche Los frenos deportivos no Para choques Ostras Este Me mola bastante Vale Este sería el trasero Personalizado 1 ¿Por qué? Porque tiene un montón De ¿Puedo poner dos? Seguramente puedo poner Otro atrás Este queda más elegante ¿No? No Vale, vale, vale Equipado Chasis Alerones Tal, tal Hombre Este está guay Tapa faros ¿Para qué sirve tapar los faros? No entiendo Como algo Sí, será como decorativa Y la vas a comprar Lo que le eches Y esto ¿No? Vale Ah no, el taparos O pones taparos O pones taparos O pones los Bueno, pues anda Que me he gastado ahí el dinero Al odonto Ok Es que mola El taparos Queda guay No sé Queda como mucho más tocho el coche Motor Vamos a poner un motor Nivel 3 Que es lo máximo Y tendríamos más aceleración Atrás Y en cuanto a esto Madre mía A ver si quedo sin dinero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este mola Porque Eh Digamos que no No influye Vale Me voy a coger este Perfecto Calandra Que la calandra Es lo de adelante Ya lo he aprendido Ya sé que es la calandra Cuando me lo pregunten en clase Vegetta No, no me lo van a preguntar Pero vamos Si algún día me lo preguntan La calandra es esto Ok Pues perfecto Atrás Capó Esto por aquí Esto por aquí Bueno, pues el capó Me gusta este Queda mucho más Bonito Todo esto todavía Oh Todavía no se puede esto Pero fijaos Esto ya queda súper chulo Claxon Está claro A ver Ahora luces De ese No Hombre, hombre, hombre Que vamos a otro nivel Matrícula Ah, que leches Estamos Estamos que lo tiramos Ahí estamos Y ahora Necesito Comprar Ventanillas Venga Ahumado No sé cómo es Pero bueno Eh Ah, vale Sí Joder Acabo de comprar Turbo transmisión Oye, pero Jaula Antivuelco Uh, que bueno Mola, 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 mola Vamos a ver Vamos a ver qué colores hay Es que el coche está como Oh 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 Creo que ya sabéis que En principio Ese color me convence mucho El vejecoche A ver Metalizado Madre mía Como encontremos aquí un moradito bonito Apaga y vámonos Apaga y vámonos No 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 es morado Madre mía Madre mía Hoy, hoy Disculpadme de verdad Que seré el tío más tocanalice con estas cosas Pero Las cosas bien hechas Como siempre digo Bien parecen Vale Ya tenemos vehículo Ok Atrás Cromado No Clásico tal tal Y en cuanto a las llantas Si bueno A ver Accesorios Humo azul, amarillo, naranja Venga Nada Nada de esto Neumáticos antibalas Hombre Estos si Serían los más lógicos para comprar Che Pero bueno Tampoco me va a gastar ventanillas Ya están compradas Limusina Nada Vale Ok chicos Pues creo que ya tenemos nuestro coche ¿Qué os parece? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Para que no sepan donde vamos Esto es un coche y lo demás son tonterías Ahí lo llevas Mochuelo Vámonos Vámonos Chon 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 Y ahora ya podemos salir A comprar un bonito traje Si es que hay alguna tienda cerca Cada vez me siento más elegante en los santos Vamos a ver Que podemos Es que con 19.000 dólares parece que no Pero oye Te sientes de otra manera Vegetta tú tienes 19.000 dólares No pero me gustaría Oye A ver ¿Dónde hay por aquí? A ver Porque aquí en España son euros Por aquí a la izquierda Ponis Boy Eh Ah vale Aquí tiene el tipo de tienda Suburban Vale Vamos al Ponis Boys Este que tiene pinta de ser mucho más elegante Que lo otro Y yo soy un tipo elegante Oye A ver un momento Las luces Ostras chaval Me molaría que las luces Se pusiese también las de Las de Lo que hemos comprado El parachoques Pero bueno Oye Tampoco le vamos a pedir peras a lo mismo Fijaos como ilumina esto Eh Luego lo veremos por la noche Que se está haciendo de hecho de noche Así que va a ser Todo el gameplay Está perfectamente saliendo Venga Vamos para allá Estamos cerquita No obstante hoy también Pensaba que había alguien a mi lado Esto es para los mosquitos Entre comillas Uepa Que me lo salto Vale No hay problema La papelera me la puedo llevar por delante Porque Somos tipos duros A ver Aquí paramos el coche Hombre 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 Bajamos tranquilamente Madre mía Que pintura más Bonita Y brillante Por Dios Venga Entramos Hola señorita Oh señor Ah señorita Señora Vamos Ni pa' ti ni pa' mi A ver que me vende Mmm Mmm Uuuu Hombre 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 Como cambia De vagabundo A tío Todo bueno Que traje comprar Porque el beige El beige dice Cómeme Pero ten cuidado conmigo Pero este dice Mmm Soy un tipo con pasta Uso Apple A ver No Vamos a coger Le uso Apple Me convence Venga este No Es que el beige Me llama la atención Pero vamos a ir más elegante De negro Queda como mucho más Un tipo serio Donde Venga Ahí estamos Ay señor La vida De los millonarios Que tal señorita Que mame vende usted No tengo algo para la cabeza Para cubrirme la cabeza Algo para la cabeza Un sombrerito Guantes No se puede comprar nada Zapatos No zapatos Voy con los que vaya Aunque los zapatos Mucha gente piensa que no Pero son super importantes Para un traje Ya puedes encontrar Bombas adhesivas En tu Vale Gracias Podemos comprar bombas adhesivas Pero hombre Para un empresario como yo Suéter Y zapatos Que no voy a comprarme Un zapato de 30.000 dólares Cuando no se van a ver En todo el empley Con esto que llevo De sobra Ala Nos vamos Venga Uy ¿Dónde va la policía? Vamos a ver Dónde va Sigamos a los policías Imagino que los policías Vamos a ver Si llevan a algún sitio Yo siempre tengo el misterio O la curiosidad De si los policías Te llevan a algún lado Es decir Perseguen a alguien en concreto O simplemente simulan La persecución Bueno tío Este tampoco es que sea Yo creo que acaba de salir De la academia de policía Porque madre mía Venga Venga Madre Venga Ala El policía está bebido Más que En fin Continuemos Entonces Botón Star Y vamos a buscar Los Star Buscar Y ahora Y ahora Y ahora Esto Nada Sería la misión principal Esto que aparece Con signos A ver ¿Dónde está? Aquí Fijaos Esto digamos Que son misiones De extraños y locos Como se llaman Que son misiones Super alternativas Que no tienen nada que ver Con la historia principal De personajes Seguramente algún día Si queréis la puedo hacer Tenemos un montón De cosas para comprar Como por ejemplo Este local Propiedad Pictures No sé qué De momento es mucho dinero Y no tengo suficiente Ya lo compraremos Tatuajes Hombre Igual me puedo hacer Un tatuaje En toda la calva ¿No? Podría ser una alternativa ¿Y esto qué es? Escuela de vuelo ¿Lo veis? Como os comentaba Hay escuelas de vuelo Pero Ya que me puedo hacer Un tatuaje Voy a hacérmelo aquí Y aprovecho Que estamos tan cerca No, 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 no Buah, estamos muy lejos Vale, vale La técnica es la siguiente Vamos a ir aquí ¿Vale? Me hago el tatuaje Del tatuaje Pasamos al aeropuerto Cogemos un avión Y nos vamos Hasta el otro hangar Que tengo Y ahí vemos Qué hacemos No sé si hacer una misión O no hacerla Pero me gustaría también Jugar a los dardos Para ver cómo es eso Y todas esas Venga Quítese Quítese Tranquilos que este coche Siempre lo tendré Este coche Se me mantendrá Otro policía Venga ahí Vamos a ver Es que Me vacía los GPS estos Que me marcan las cosas Cada vez que voy pasando Por la zona Vale El caso chicos Que vamos a continuar Aprovecho para decir Que si damos Si llegamos otra vez A 27.777 likes Pues quieras que no Mañana subimos otro vídeo De Grand Theft Auto Eh Diréis Beceta lo está subiendo mucho Pero es que de verdad Entre que lo estoy jugando La gente le está gustando Y yo me lo estoy pasando bien Considero que ahora mismo Lo que me apetece Sinceramente Es subir GTA No lo toméis a mal Espero que nadie se lo tome a mal Ni mucho menos Porque sigo trayendo variedad De hecho ayer subí el vídeo De los signs Pero no lo vio ni Peter Esto es como bueno Eh Vegetta sube los signs Sube entonces Que tal Y luego lo subo Y no lo ve nadie Pero bueno La gente que lo ve De verdad que les agradezco Que pues Valoren un tipo de vídeo Aquí hay una misión secundaria Ah vale vale Que se Que acaban de Este hombre lleva Un momento Un momento Este hombre acaba de atracar a alguien Vale Ahí Suavemente Sutilmente Bajamos Hombre Tengo un coche Que es la leche Cogemos esto Y le hemos devuelto Hombre 500 dólares Que nos ha dado Perfecto Ay no 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 Vamos a dar No lo podemos A ver No lo podíamos Ostras macho la puerta No lo podíamos quedar Pero si se lo devolvemos A esta persona Pues digamos Que somos buenos ciudadanos Se lo devolveremos Tranquilo Tranquilo Yo te voy a dar el dinero No te preocupes Vale Me han dado 50 dólares Bueno En fin Es lo que tiene ser Buena gente Ahí estamos Vamos a ver Hombre no 50 dólares De 550 No Me vaciles Ahora Los otros 450 Ya está Solucionado Hombre no A ver Eh Llámame loco Si me hubiese dado 100 dólares Bueno Pero oye Que te acabo de dar una cartera Que tiene 500 dólares Que son 50 Dios chaval Es que es que la gente De verdad Ala Nos vamos de aquí Ay Vegetta la han matado Que no hombre Le he enseñado una lección Yo no mato a la gente Yo o les ayudo a morir O les enseño lecciones de vida Entonces la lección Que ha aprendido ese hombre es Si tienes 500 dólares En la cartera Y te las quitan Y te la devuelve a alguien Dale por lo menos 100 dólares Ala Que lección Hombre Esto ya lo habéis aprendido también vosotros Vale Aquí estamos cerquita Y aquí supuestamente Está la tienda de tatuajes A ver que nos podemos tatuar Me voy a tatuar una cartera con 500 dólares A ver Entramos Ajá La primera vez que vengo Hombre Pete Siéntate y escoge el tatuaje que te guste Por supuesto Ajá Me dejas ya sentarme Lo que se va el tipo de Mucha gracia A ver Venga Echemos un vistazo Hombre Esto es un cuerpo Y lo demás son tonterías Torso Brazo izquierdo Madre mía Madre mía Es que el caso que tampoco me convence El tatuaje hay que estar muy seguro De hacérselo Hombre Esto de la espalda Mola Uh Este está Está chulo Bueno A ver Es que hay muchos Pero claro Oye Pues el tío este está fuerte Con la tontería ¿Sabes? Los calzoncillos son feos Pero el tipo se mantiene bien Brazo izquierdo Vale Se pondría Se solaparía Con el que ya tiene Nada Yo pensaba que se podrían poner En En lo que sería el cuello Porque ahí sí que me gustaría Porque se ve Pero evidentemente Si llevo traje Sería tontería gastarme dinero En un tatuaje Que no se va a ver En un principio No sé si luego En alguna parte de la historia Se acabará viendo Pero vamos Que de momento Así se queda Entonces ahora Vista la tienda de tatuajes Aquí tenemos una casa Creo que es el piso franco ¿No? O Sí Este es el piso franco Donde hemos empezado Ah pues habíamos empezado Súper cerca del aeropuerto Pero es cosa mía No, no es cosa mía Es cierto Ok chicos Pues vamos a ir aquí A la escuela de vuelo Y Imagino que si voy a la escuela de vuelo Igual luego me puedo quedar Con el traje Uy con el traje Madre mía Con el traje Estoy yo con el traje Con el avión Yo no lo sé Que se yo Hombre Lo que me está gustando Es el hecho de que Cada 2x3 Estoy viendo cosas nuevas Para hacer en el juego Entonces De hecho El desbloquearme de este personaje Me ha permitido Ver un montón de cosas Novedades Que evidentemente Me va a dar Para bastantes vídeos Porque en lo que lo espero Lo vamos viendo todos juntos Como siempre digo Venga Vamos para allá Llevo el VG Coche Fijaos las luces Es que ilumina toda la calle Soy el iluminado De las calles Tú, 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 tú El VG Coche Es el más bonito del mundo Ya lo sé yo Pero tú, 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 tú Ya lo sé yo Me estrelló, me piñó No le pasa nada Vale, venga, sigamos Venga, tranquilo, tranquilo Estamos cerca Vamos a hacer clases de vuelo Me cago en diez, ¿qué me pasa hoy con este coche? ¿Qué me pasa con este coche? Hoy estoy un poco más violento Pero no Pero no Es porque hoy tengo un mal día ¿Has desayunado bien, Vegetta? Sí, he desayunado bien De hecho, ahora son las 10 y cuarto de la mañana Las 10 y cuarto Las 9 y cuarto en Canarias Cuidadito por aquí Una S Una L, una S Los Santos Vamos para allá Ah, por cierto, quería comentar lo siguiente No sé si la gente que tiene canal lo ha visto O solo me la han puesto a mí Es que no sé, porque muchas veces YouTube hace pruebas de estas Que solo se las ponen a algunas personas Y ahora al parecer ahí como música para descargar De la propia página de YouTube O sea, YouTube Cuando tienes un canal Te hace que te puedas bajar música Sin coincidencia de contenido Lo digo por si alguien tiene un canal Que aproveche para echar un vistazo a esa opción Creo que sin coincidencia de... O sea, creo que sin copy, ¿no? Por así decirlo Puesto que... Que si no, imagino que no la pondrían Pero bueno, tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Luego lo preguntaré ¡Uuuh! Para atrás Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Estoy llegando Que podría coger, meterme y coger un avión tranquilo Sí, podría hacerlo Pero hoy voy a ir de buena gente ¿La gente acaba de matar a un hombre? Pues no, lo he matado Vale, las clases de vuelo creo que se irán subiendo por ahí, ¿no? A ver Un momentito Porque tiene pinta De que es por aquí Sí, míralo Además he visto Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Vale Vamos a echar un pequeño vistazo a la escuela de vuelo A ver qué se puede hacer en la misma Y si podemos aprender cosas nuevas Técnicas de vuelo Que solo yo Conozco Despegar de la pista Bueno, pero por favor ¿Me veis? Despegar de la pista A mí A mí con esas Que sí, que sí, que sí, que sí Que ya sé cómo se despegan No entiendo muy bien la Bueno Sí, muy bonito Qué bien Hoy No sé despegar No sé despegar Vaya, vaya telita Vale, despegamos ¿Y qué? Metemos esto Guau Vale No sé, al final no la doy Como no la de Quedo como el tonto del pueblo Pero bueno La vamos a dar La vamos a dar La vamos a dar La bomba no Perfecto Y vuelo al 100% Por cierto Este personaje es el que más Habilidad de vuelo tiene Sí Despegar de la pista Tal, tal No sé si Consiguiendo todo esto Te dan medalla de oro Bueno, en fin Que sí Que son un montón de cosas Que iremos viendo La iré viendo yo Pues Esto lo haré yo Sin que vosotros lo veáis Sí Porque puede ser una castaña tremenda Para vosotros Al ver cómo hago Practical de vuelo Evidentemente No lo voy a poner Porque me matáis ¿Sabes? Hasta yo mismo diría Menuda castaña de vídeo Ya visto de qué va el asunto Podemos continuar Ahora Vamos a entrar Ya que sé volar Eh, que quiero practicar Hombre Después de una clase de vuelo Lo mínimo es coger un avión Ay, vaya por Dios Venga Estamos cerquita Ay Me coloco bien en la silla Que luego La espalda Eh, importante Si estáis viendo esto Desde el ordenador Siempre estar Bien sentadito Que diréis Vegetta Es que Mola más De estar más Ya, ya lo sé Es mucho más cómodo Estar casi con el culo Para adelante Y dices Ostras, que a gusto Pero luego Cuando eres mayor Eh, dirás Oh, Dios mío En qué momento de joven Hice eso Diréis Vegetta Pero hasta que llegues Si seas mayor Ya llegarás Ya llegarás Y dirás Ay, el Vegetta ese Que lo veía yo En Youtube Ya no lo veo Porque ya tengo Pues, a lo mejor 30 años Y yo estoy muerto Hombre, no sé Si tú Hombre, no creo Que esté muerto O igual, sí Igual yo cojo Mañana abajo Y me mata No, voy a comprar el pan Y yo qué sé Voy a comer el pan Me atraganto Y me muero Nunca se sabe O un coche Me atropella Y me muero O tal vez Un animal Me coma Y me muera Venga, chicos Nos vamos para allá Si os fijáis Este avión Cabecea mucho menos Que los otros Y es precisamente Por el personaje Que llevamos Es que el juego La verdad que está súper Oh, nunca había visto Los Santos por la noche Que bonito Que bonito Ya lo que nos faltaba Por ver Oh, Vegetta Que bonito es todo Lo sé Lo sé Los Santos Los Santos Vamos a pasar por ahí abajo Vegetta, no lo hagas Lo tengo que hacer No lo hagas Lo tengo que hacer No lo hagas Ya lo estoy haciendo Así que cállate ¿De acuerdo? Venga Pasamos por debajo Que bonito es Que bonito es Los Santos No sé dónde estoy yendo La verdad que voy a poner un indicador Por el hecho de decir Oye, vamos para allá Conseguiré llegar a mi destino Conseguiré dejar el avión En perfecto estado Justo en ese punto Que estáis viendo allí Todo esto Y mucho más Ponerlo en los comentarios Mientras tanto Viajaremos Hacia donde nos lleve el destino Aunque el destino Ya está seleccionado Pero bueno Hacia donde nos lleve el destino Queda mucho más peliculero Tu, 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 tu Como mola ese edificio Lo sé Tadito Que bonita escena Madre mía Soy el mejor piloto De GTA De GTA Si siempre mueres Bueno, a ver Hubo una vez que no Creo que me puedo meter por aquí Tadito 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 Menudas vistas Que hay aquí Tadito Tadito Fijaos el cartel Que hay allí De Hollywood Aquí es Vinewood Vinewood Está allí a la derecha No sé si lo podéis apreciar Si lo ponéis a 1080 Como siempre digo Pantalla completa Lo petáis Y lo vais a ver Genial El GTA Yo no lo puedo ver a 1080 Por el tema de la conexión No pasa nada Porque soy consciente de ello De que hay gente que por la conexión No lo puede ver a 1080 Pero en un futuro Todos tendremos una buenísima conexión Y todos veremos los vídeos a 1080 Por defecto Así que por eso lo subo en esa calidad Pensando un poco en el futuro Es decir Si lo mirase a priori El canal Pues lo subo a 720 Y tirando Pero me gusta un poquito más Es decir Aunque tarde yo que sé 15 minutillos más En sacar el vídeo O en subirse A lo mejor 20 minutitos más Pues prefiero tenerlo en 1080 Y que en un futuro Pues la gente que venga De por ahí ¿Sabes? Yo estaré ya Muerto Hoy que me pasa Hoy voy a morir Hoy estoy viendo que muero Si mañana no hay vídeo Ya sabéis que ha pasado Vegetta ha muerto Nunca se sabe Hay mucha gente Que me quiere matar Vegetta eso es cierto Hombre Hombre Más de una amenaza Me ha llegado Pero Bah Pero Bah Por favor Por favor Hombre Siempre se puede cumplir ¿No? Oye Tampoco quiero andar aquí Amenazando Que luego saldré las noticias Y dijo en un vídeo suyo Que nadie le mataría Y justo al día siguiente No Por favor Venga Ué 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 Espera Que se va a parar el motor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí Ya hemos llegado a la pista ¿Vale? Entonces Ahí va Ahí es donde estaban los del FBI Fijaos Ahí están las antenas parabólicas Donde conseguimos el coche del FBI Igual hay otro coche Ahora vamos a buscarlo ¿Dónde la dice está la pista? Aquí no está Aquí no está Vale Acabo de ver la pista Pero Pero la estoy cogiendo mal Bueno Es igual Vamos a dejar por aquí el avión Oh Que calidad de desvuelo Calidad de desvuelo Tengo yo Tati-to Tati-to Tati-to-ti Tati-to Tati-to-ti Oh Orgasmo Pasional Tati-to-ti 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 Vamos a llevarlo hasta el hangar Que yo sé que por allí tenemos ¡Uy! Hay una misión aquí a la derecha No sé qué será Pero esto me lo voy a quedar Porque creo que si guardo el avión ahí Se me queda guardado Así que va a mí para siempre A ver si puedo conseguir algún día El caza Que me dijisteis muchos Que se conseguía Me he quedado sin hélice ¿En serio me he quedado sin hélice? ¡Dale! ¡Dale! ¡Joder! Es casualidad macho quedarse sin hélice Lo que no me pasa a mí Hay una misión por aquí Que se había activado hace un momento Creo que ya me la he saltado Ya no se puede conseguir Vale A ver Había visto las antenas parabólicas Allí veo la estación Pues eh Sí El control La estación de control aéreo Se podría llamar Es un poco casera Porque está en medio del desierto Y tampoco es que este aeropuerto Sea precisamente La leche de cordero Pero oye Es lo que hay Además que este es el aeropuerto Mío No No sé si Este no sé si es mío No Este creo que está por defecto Este no lo he comprado yo O tal vez Sí Ya como no Como me lié Ah pues creo que este es el que compré No estoy seguro Ajá Lo veis Se almacenan aquí Y los helicópteros Imagino que justo ahí enfrente Todavía no he cogido un helicóptero Ni siquiera he visto un helicóptero Bueno El de policía Pero cuando lo tuve que destruir Así que técnicamente Ese tema todavía está ahí Por descubrir Necesito Esta gasolinera No se podrá Tranquilo coche Vale Un momento Esta gasolinera Nada Ok chicos Vale Pues En teoría Antes había visto Allí Las entradas parabólicas Vamos a echar un pequeño vistazo No sé cuánto llevaré de vídeo A ver que hay por aquí A ver si encontramos otro coche de Del FBI Bueno del FBI Los hombres de negro Llámalo X Llámalo Y Yeah Damos media vuelta aquí ni nada Luzes largas Perfecto Y a ver Por aquí están las cosas estas Vale Vale Esta es Zona misteriosa Que hay antenas Y una vez que vimos A los hombres de negro Cogí su vehículo Pero ya no están Y había científicos cerca Imagino que era la misma posición Si alguien Dice Oye pues no era esta Igual me equivoqué Pero vamos Yo juraría que vine por aquí Estaba aquí el coche Y conseguí el coche en un momento Ha llevado a cabo un bloqueo clásico Anda Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos ¿Cómo se llama esto? Eh No sé si todavía está ¿Ya está activado el multiplayer? No tengo ni idea Imagino que no, ¿no? El microjugador todavía no está activado en este juego Internet Ah no, bueno Bueno, por cierto El internet Nunca lo he comentado Que tenemos aquí para comprar Eh ¿Cómo se llama esto? Acciones en bolsa Y cosas varias Está genial La verdad que está muy chulo Medios entretenimiento Todo eso no lo he visto Esto de aquí no lo he visto Pero bueno Ya lo veréis más adelante Si alguien sabe de alguna cosa así interesante Que me lo diga para Yo qué sé Probarla Venga A ver Ahora ya Creo que voy a ir hasta mi casa Mi casa Quitamos esto Quería hacer una misión De Ya no me voy a dar tiempo De estas de tráfico De narcotráfico Voy a ir hasta allí Voy a dejar el vídeo allí Para que veáis un poquito Lo que sería el hangar Y ahí me despido Así que vamos para allá Media vuelta Dios, sí señor Pues Lo que tengo un montón de ganas De verdad Es que ponga ya en multijugador Porque va a ser la leche Es decir Esta semana me quiero pasar Ay, lo de la tienda de los dardos Leches Lo de los dardos Ya lo sabía yo Que se me olvidaba algo Venga Entonces Quiero esta semana Prácticamente pasarme el juego Va a ser una locura Pero Bueno, tengo muchísimas ganas Además Que no sé Tengo ganas de jugar El problema Que como subo vídeos Al canal y todo Pues evidentemente Juego Minecraft Juego muchísimas cosas Y Minecraft me sigue gustando Me fastidia un montón Que la gente Es como si hubiese dejado De ver Minecraft Y no sé Es como Minecraft me gusta mucho Tal, tal, tal Y ahora ya No me gusta Minecraft Pues no sé Sinceramente Me dice mucho De la gente Como ser así ¿No? Yo creo que no Tenemos que dejarnos Llevar un poco Por el tema de Es la novedad El no sé qué Que sí Que evidentemente A mí me gusta Y de hecho Como bien digo Me estoy viciando muchísimo Al juego Pero también es cierto Que sigo jugando a Minecraft Porque es mi juego favorito Y sigo diciéndolo Es decir Minecraft para mí Es mi juego favorito Que sí Que el GTA me encanta Pero evidentemente Tampoco se pueden comparar Porque no son juegos De la misma temática Como quien dice ¿No? Pero no sé A mí me sigue divirtiendo Y espero que A vosotros también De hecho Lo sigo grabando Precisamente porque Mucha gente en mi canal Lo sigue viendo Y me gustaría Que así Siguiese siendo ¿No? A ver Vamos a jugar A los dardos No sé Que exactamente Tira un dardo Cualquiera Vale Sí Maja Vale Hay que duplicar La puntuación Por favor Una Set Uno Iniciar partida Vale Vale Ahí Hombre Ahí Hombre Perfecto Si Me toca ¿En serio Es así de simple? Cada vez Va costando más El mantener eso Ahí dentro Bueno Más o menos Más o menos Aquí hay un botón Para estabilizar Te cagas ¿Cómo se estabiliza? ¿Cuál es este botón? Que nunca me sé Los controles A ver Aquí Ah vale 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 Cuando esté situado Vale Vale Creo que eso Se puede usar una vez ¿No? El estabilizarlo Bueno Bueno La chica Esta La Christie Esta Esta Fina Venga Venga Una Dos Oh Eh ¿Cómo que? Ah vale Vale No me puedo pasar Creo que hace una de 50 puntos Entonces Bueno pues fácil Es decir 50 Me hago Dos de 20 Y uno de 10 20 No ¿Cómo que me quedan 30? Ah sí, sí Vale Me quedan 10 Y el 10 No lo veo Aquí ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No sé jugar a los dardos Que sí ¿Cuánto me falta? Te cuenta Eh Ah, tiene que ser un doble Es decir Eh Acabar con un doble No, no entiendo Vamos a hacer un de 30 No hay 30, claro Lo máximo es 20 Bueno pues hacemos dos de 15 Vale Y un doble De 10 ¿En serio? Bueno, en fin Que sí Que ya Muy bien No me acuerdo No sé cómo se juega a los dardos No sé cómo se juega a los dardos Eh, Christine Te pego una paliza de la leche Christine Te pego una paliza de la leche Eh Y por no saber jugar a los dardos No sé jugar No te levantes Christine No me provoques Christine ¿Qué te ha pasado? Jugamos a los dardos Christine Jugamos a los dardos ahora Mira señora Esta como le Esta señora es mala gente ¿Eh? ¿Usted no le ayuda? No Ancianas jamás pegaría una anciana A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Nada por aquí Ahora me llegará Ahora me llegará El típico Illuminati De turno Que diga Ay Vegetta Es que has pegado A ver A ver A ver Que es un juego Estamos de broma Eh Por favor No me seáis No me seáis Que ya sabéis de sobra como soy Y si no Ese comentario es para la gente Que no sabe Que no sabe como soy Oh Que guapo Que contraje En fin chicos Aquí voy a dejar el vídeo de hoy En medio del desierto No tengo coche Lo he dejado por ahí mal aparcado En fin chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Con este bonito amanecer Espero que os haya gustado Este nuevo jugador Es cuanto menos extraño Espero en un futuro Poderle ponerle poner algún que otro peinado Más bonito Si se puede Calvo Calvo Y aquí chicos Acaba el vídeo No me fastidies Acaba el vídeo de hoy Si dais like Comentáis O compartís Se agradece Y de verdad que es un placer enorme Seguir jugando a lo que juego Es decir En este caso GTA Seguir jugando a Minecraft Y que la gente Esté apoyando los vídeos Y de verdad que os pediría Que no cuesta nada Muchas veces el ver un vídeo Y puntuarlo Y independientemente De que yo diga Oye Si llegamos a 27.777 likes Mañana tendremos otro vídeo Vale Eso puede ser muy bien Porque Puede estar muy bien Porque Hombre Tampoco me importa El seguir haciéndolo de este modo Porque me lo estoy pasando bien Aún así Como siempre digo No estoy dejando la variedad de lado Ni mucho menos Lo que pasa que simplemente Bueno de hecho GTA se puede considerar variedad Pero Seguiré subiendo más juegos Y bastantes que van a llegar nuevos Que compraré seguramente De hecho Hay varios que tengo ahí ya pedidos Así que No sé Es que sinceramente Creo que está todo bien Espero que os siga gustando Y si votáis Mañana tendremos otro vídeo Lo que hago es Esperar en torno a 10 horas Y si en ese tiempo Hemos alcanzado Bueno Técnicamente empiezo Digamos que Porque una persona me preguntó Me liga hablando ahí ¿Sabes? Yo quiero explicarme bien Pero Una persona me preguntó ¿Cómo delimitas Si llegas a 27.777 likes Al día siguiente? Lo que hago es A la mañana siguiente Si me levanto Y veo que hemos llegado a esa cifra Pues habrá otro vídeo Y si no hemos llegado Pues no pasa nada Lo subiré otro día de la semana Y ese día pues subo Otro juego Que también espero que os guste No por el hecho de no subir GTA No digáis No Ni mucho menos ¿Vale? Porque considero que Mi forma de comentar O de hacer las cosas Son las que Limitan O Caracteriza Mejor dicho El canal Entonces me gustaría Que eso también lo valoraseis Aquí chicos Me despido por hoy Un beso Un saludo Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao chao Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I won't let's empty that register now! ¡Move! ¡Okokok! ¡I'm going as fast as I can! ¡Fool! ¡What?! ¡I have nothing left to give! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!